Clásicos, clausura de lunes a sábado por BTV y BTV Plus. Están todos invitados. Menose, presiona Fernández. Pelota larga. Quiere sacando desde el fondo Vicente. Fernández, corre Espetale. Se filtra May. Ahí está Espetale. Lo espera Rack. Espetale con el medio. Ahora el remate de May. ¡Gol! 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 De Danubio lo hizo el 24. Lo hizo May. A los 31 minutos del primer tiempo. La remetida a la contra del equipo de Nubiano. Quedó regalado Peñalón en la última zona. Y May aprovecha y pone el primero de la noche en el campeón del siglo. Lo gana Danubio. Buscando quemar la mala racha frente a los carboneros. Cabe en el equipo de Fossati y Danubio. Uno. Peñalón cero. De los dos volantes del medio, May es el que juega más a la izquierda. Pero vean cómo acompaña. Vean a May, que va a definir por detrás de los agueros de Peñalón. Vean la jugada como Silvana por izquierda. Pero como May va ganando camino. Fernández es el que toca. Espetale que la busca. El que levanta la cabeza. Una, dos veces. Mira y toca. Y después, cuando Rack se tira y no llega. Cuando Cristóforo, que estaba por el medio, acompaña atrás y tampoco puede. Llega el gol.